Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como saben, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio a mí me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, un episodio más aquí en Mundo Narco. Me encanta platicar contigo. ¿Cómo estás? Gracias, querido José Luis. Siempre un placer poder compartir contigo este espacio de los secretos de la mafia para Mundo Narco. Un placer de veras, eh. Agradecido por esta posibilidad que me das de platicar y de poder llevarlo así, platicadito, porque pocas veces encuentras periodistas que saben al tema como tú lo conoces, ¿no? Entonces, la verdad, muy agradecido. Y creo que de esto, pues, nuestra audiencia también saludarla y agradecerle su preferencia. Y recordar, pues, que aquí estamos desvelando datos, situaciones, anécdotas que nunca las van a encontrar en ningún otro medio. Agradecerte mucho esta posibilidad y dispuesto para continuar platicando de este tema. No, para mí es un gusto, mi querido Jesús. Gracias a la gente que nos escucha en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en iHeart Radio. Y también hay varios de estos materiales que ya se pudieron subir al canal de YouTube de Mundo Now, donde nos pueden ver ahora sí que el rostro y ver nuestras reacciones y demás interacción. Ahí lo pueden encontrar. Búsquenlo y denos muchas visitas. Recomiéndonos. Y también suscríbanse a estas plataformas. Mi querido Jesús, en esta parte de Mundo Narco, en la planeación de los episodios, tú hacías un paréntesis muy bueno que nos va a servir, ya que hemos hablado de este personaje en el pasado. Le dedicamos varios capítulos a este sujeto, pero creo que haces un paréntesis o un arco informativo bastante bueno para conversar nuevamente de Genaro García Luna, pero dándole un aspecto diferente al abordar este tema. Pasaron más de 12 días, recordarás, de testimonios cuando se efectuó este juicio en Nueva York, en la que ex líderes del narcotráfico y expolicías mexicanos también declararon que el entonces secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pues recibía sobornos por parte de la delincuencia organizada y tenía una convivencia directa con varios cárteles de la droga. Ahora podría convertirse este sujeto, si es que llega a cooperar con las autoridades norteamericanas, posiblemente en un testigo protegido. En esta figura que le permite tener quizás una nueva identidad, tener una una casa en Estados Unidos. Yo tengo entendido que también les dan una nacionalidad norteamericana y los protegen al menos por cierto tiempo para los que no tengan pues algún tipo de atentado o algún tipo de amedrentamiento en su contra. Este sería el caso de Genaro García Luna. Vamos a darle la vuelta en este episodio, mi querido Jesús. Yo creo que sí, José Luis, creo que sí vale la pena platicarlo con nuestra audiencia, hacer un paréntesis en este deambular que venimos haciendo, pues en el recorrido literalmente histórico que estamos haciendo, de todo lo que es el crimen organizado y la delincuencia y los cárteles. Creo que sí tenemos que hacer un paréntesis muy obligado en el caso de Genaro García Luna, porque bueno, está reciente, todavía está fresca la herida, diciendo cuando el gobierno norteamericano reconoce que Genaro García Luna se coludió, que estuvo a las órdenes del crimen organizado. Todavía no sabemos, porque todavía no lo explica ningún juez y seguramente pronto habrá de eso, algo de ello. Si García Luna actuó con relación a poner todos los servicios del Estado mexicano a las órdenes de los cárteles de las drogas, si fue por una acción propia o si fue también por una instrucción del presidente Felipe Calderón. Lo que sí es cierto, y eso ya está demostrado, es que Genaro García Luna se coludió con el narcotráfico, estuvo al servicio de muchos cárteles de las drogas, pero básicamente el que más se conoce, sin duda alguna, es el cártel de Sinaloa. Y aquí ya viene una cosa importante, hay que decirle a la audiencia que pensábamos que íbamos a cerrar el año 2023, estamos prácticamente a mitad del año de este 2023, y pensábamos que íbamos a cerrar el 2023 con una sentencia ya definitiva para Genaro García Luna. Ya está declarado formalmente responsable de los delitos que le acusaron, que es, en pocas palabras, llevar cocaína desde México a Estados Unidos y ser parte de una empresa criminal que fue la que hizo el trasiego. Ya está demostrado eso, ya está la declaratoria de culpable en firme, y ya no más, esperamos la sentencia. Y esa sentencia, bueno, se ha pospuesto. Inicialmente se había dicho que la sentencia sería el 27 de junio. Luego, esa sentencia, el juez Brian M. Kugan, la cambió para el 27 de septiembre. Ahora, recientemente, el juez Brian Kugan ha dicho que la sentencia que estaba programada para el 27 de septiembre, pues se pospone, se manda hasta el 1 de marzo del 2023. Es decir, todavía faltan muchos meses, perdón, del 2024. Sí. El 2024. Todavía faltan muchos meses para saber cuál es el destino final de Genaro García Luna, que sabemos que no puede ser más que una prisión de entre 30 años de prisión y posiblemente una cadena perpetua. Pero ¿por qué se está dilatando tanto la sentencia de Genaro García Luna? ¿Qué es el arco informativo que tenemos que estar revisando? Pues bueno, hay que establecer primero la hipótesis de que Genaro García Luna está seguramente en negociaciones con el gobierno norteamericano, con la Fiscalía General de Estados Unidos, está haciendo alguna serie de tratos porque Estados Unidos sigue insistiendo en un tema fundamental. Estados Unidos no cree que Genaro García Luna sea el pez más gordo del gobierno mexicano, sin importar partidos. Aquí no nos fijamos en partidos, simplemente en la estructura de gobierno mexicano se cree que en Estados Unidos se cree que Genaro García Luna no es el pez más gordo, que arriba de Genaro García Luna antes y después hubo políticos que tuvieron mayor peso y mayor responsabilidad en esa encomienda que se dieron de servir al narcotráfico con las instituciones. Entonces, ese es lo que está buscando el gobierno norteamericano. Genaro García Luna, por supuesto, que puede aportar algunos datos importantes para llevar al banquillo de los acusados a uno, dos o tres funcionarios de importancia de la cúpula política mexicana que ha gobernado a México en los últimos 35 años. Entonces, tan García Luna tiene algunos elementos de prueba que le pueden dar la posibilidad de no ir a la cárcel, declararse testigo protegido y como tú bien lo decías, incluso alcanzar una nacionalidad norteamericana, una residencia norteamericana y, por supuesto, una nueva identidad y un nuevo trabajo, claro, con protección también federal durante un tiempo para que no sufra ningún tipo de atentado. Eso es lo que hipotéticamente se dice. ¿Qué sabemos del caso? Bueno, pues lo que podemos asegurarle aquí a nuestra audiencia y lo decimos con mucha responsabilidad es que efectivamente Genaro García Luna está en negociación con la fiscalía del gobierno norteamericano y que Genaro García Luna ha ofrecido aportar datos para llevar a alguien más a prisión dentro de la cúpula del gobierno mexicano. No sabemos todavía a ciencia cierta quién podría ser. Se presume que podría ser el general Salvador Cienfuegos Cepeda y el general Salvador Cienfuegos Cepeda bueno, ha brincado muchas tablitas. Ya brincó la del primer juicio que se le quiso hacer allá en Estados Unidos. Recién está brincando en México la responsabilidad de la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa. Pero es evidente, periodísticamente se sabe, aunque todavía judicialmente no, pero periodísticamente se sabe que el general Salvador Cienfuegos Cepeda estuvo muy ligado a un grupo, el H2, el de Francisco Patrón Sánchez que operó allá en Nayarit cuando Damaso López Núñez, Damaso López Serrano, Edgar Beitia, pues mantenían el control del narcotráfico en esa región del país y que también ese cártel del H2 era una sociedad entre el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa y que formaba parte de ese grupo que llegamos a conocer en un momento determinado como la gerencia. Entonces, a lo que voy es que Genaro García Luna hoy está sentado con la Fiscalía Norteamericana tratando de darles algunos datos, algunas pruebas, algunas evidencias. Incluso se habla de que Estados Unidos en esta ocasión la Fiscalía Norteamericana no será tan ingenua como para nada más tener un testimonio del propio García Luna. Se habla de la posibilidad de que García Luna en su calidad de secretario de Seguridad Pública, el hombre que más debería de saber de los asuntos de la delincuencia en México, pues tiene soporte documental de lo que tenga que decir. Entonces, eso es lo que está seguramente buscando porque García Luna, oye, García Luna, un agente, espía, pues por supuesto que tuvo que haber sacado copias de respaldo a cada uno de los expedientes que integraba sobre los narcotraficantes a los que estaba persiguiendo y seguramente donde salió el nombre de un general, el nombre de un gobernador, el nombre de un senador, por supuesto que esos archivos fueron sellados y fueron sustraídos de los archivos documentales del gobierno federal y en alguna parte del país han de estar. Y esa podría ser una de las cartas más importantes que estaría jugando en estos momentos Genaro García Luna y por supuesto su esposa Linda Pereira Galvez que es posiblemente otra implicada en este caso y que podríamos incluso verla dentro de muy poco sometida a un proceso penal en México. Pero ese es otro tema. Si quieres, no me salgo del tema del caso García Luna y qué más nos puede aportar en este momento. Fíjate que tú comentabas algo bien interesante respecto a que esos documentos pudieron haber sido extraídos de cualquier secretaría en este caso la que él encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública inclusive del CISEN de este Centro de Información y Seguridad Nacional y qué curioso que teniendo ese poder y ese alcance para obtener documentos de alto nivel la defensa justo liderada por su abogado por César de Castro el 30 de junio pasado en la audiencia de sentencia pidió que se aplazara como bien decías hasta marzo del 2024 justo por el argumento de que estaban revisando documentos que recibieron por parte de exoficiales de seguridad mexicanos y estadounidenses entonces estas pruebas como están en español las autorías en Estados Unidos necesitan cotejarlas y con ello necesitan también traducirlas para mostrárselas en este caso al juez en turno del caso que es Brian Cogan entonces se daría ese aplazamiento presuntamente por estas pruebas pero qué curioso que de repente surjan pruebas insisto de exoficiales de seguridad mexicanos y estadounidenses yo creo que eso sí pondría a temblar tanto al exgeneral Salvador sin fuego Cepeda que bien decías tú pero también a otros funcionarios legisladores gobernadores alcaldes e inclusive al propio expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa déjame hacer una pausa mi querido Jesús y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir conversando acerca de estos secretos de la mafia no se despeje los diarios en México fueron enfáticos cuando informaron que el ex secretario de seguridad pública de México Genaro García Luna recibirá un beneficio inusitado el juez de la corte de distrito este de Nueva York Brian Cogan concedió la solicitud de retrasar la sentencia del otrora funcionario lo que dará tiempo a sus abogados a preparar evidencia que le resulte favorable según el diario El Financiero el ex funcionario fue declarado culpable de tener vínculos con el narcotráfico el pasado 22 de febrero en un juicio que se llevó a cabo durante los primeros meses del año en Estados Unidos tras ser declarado culpable se esperaba que se presentaran mociones posteriores al juicio el 7 de julio y que se le dictara sentencia el 27 de septiembre sin embargo la defensa liderada por César de Castro solicitó el 30 de junio que la audiencia de sentencia se aplazara hasta el 1 de marzo del 2024 bajo el argumento de que se encuentran revisando documentos que recibieron por parte de ex oficiales de seguridad mexicanos y estadounidenses los abogados informaron que recibieron cientos de páginas de material audio y video que nunca habían visto y que la mayoría de estas pruebas están en español idioma que solo habla una parte del equipo defensor el 5 de julio los fiscales estadounidenses a cargo del caso pidieron al tribunal de Nueva York de negar la solicitud argumentando que el acusado tuvo más de 3 años desde su acusación que fue pública para hablar con testigos e investigar posibles rutas de defensa asimismo consideraron que la defensa explicó de manera vaga los detalles sobre las supuestas nuevas pruebas de poco sirvió pues García Luna podrá escuchar su sentencia hasta el 1 de marzo del 2024 a las 10 horas tiempo de Nueva York regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia estamos conversando acerca de Genaro García Luna y esta presunta participación que tendría pues ya en más colaboración con el gobierno de Estados Unidos para convertirse quizás y lo decimos con mucha responsabilidad como decía Jesús en un testigo protegido tú recordarás mi querido Jesús aquellos dichos del abogado César de Castro cuando le preguntan en medios de comunicación que si Genaro García Luna cooperaría abiertamente con el gobierno de Estados Unidos y se declararía culpable y él insistía de manera tajante que no que no lo iba a hacer y al parecer pues no le quedó de otra más que estar pues negociando y quizás creando un nuevo pacto como decías tú para acusar a alguien más y responsabilizarlo pues de lo que él también tuvo participación pero pues quizás quiera apuntalar a un mando más alto para que no le toque tanta responsabilidad e inclusive en cargos menores también una corresponsabilidad bien decías tú de su esposa linda ¿cómo lo ves tú? ¿cómo vislumbramos este panorama rumbo a este a este nuevo a esta nueva audiencia de marzo del 2024? Yo pienso José Luis que el abogado César de Castro el defensor de Genaro García Luna en su momento ni siquiera supo hasta donde estaba implicado su defendido creo que más allá del límite que te marca la responsabilidad profesional de un abogado tenga que defender aún al peor de los culpables creo que en un momento determinado el abogado César de Castro no conoció a ciencia cierta lo que era la historia de Genaro García Luna creyó seguramente en la primera versión que García Luna le dio seguramente de su inocencia pero nunca estuvo cierto de esa inocencia incluso creo que yo yo pienso yo pienso porque porque sé las cosas no van bien justamente entre el abogado y entre Genaro García Luna y es evidente Genaro García Luna está recluido ha caído en depresión ha caído en desesperación ha pedido en por lo menos tres ocasiones cambiar de abogado su familia que es la que está manteniendo el contacto directo con el despacho de César de Castro es la que no le ha dejado tomar la decisión de cambiar de abogado pero creo que en el caso el caso que ya está muy avanzado estoy seguro creo que el propio abogado de García Luna se ha ido sorprendiendo cada vez más en esas negociaciones en ese diálogo que mantiene García Luna con la Fiscalía de Estados Unidos creo que se ha ido sorprendiendo de lo que no conocía de su defendido y eso podría ser que vaya debilitando a lo mejor la presencia de César de Castro en la defensa de García Luna pudiera atribuirse más bien ya a un mero sentido profesional a lo mejor ya no hay tanta convicción pero de lo que sí te puedo asegurar es de lo que ya se habla dentro de la Fiscalía General de Estados Unidos donde el propio García Luna está en ese proceso de diálogo obviamente no se sabe todavía qué tanto puede aportar pero ya ha dado algunas pruebas de qué puede aportar y puede ser que todo lo que está diciendo García Luna esté quedando en forma muy sólida en la Fiscalía de Estados Unidos por un solo hecho si tú te fijas en México Genaro García Luna no está siendo investigado por el delito es más no hay una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada o por este narcotráfico existe lavado de dinero corrupción incluso hasta por tortura pero no por narcotráfico perdón enriquecimiento ilícito también enriquecimiento ilícito exactamente pero no por narcotráfico por qué no se le busca a Genaro García Luna por narcotráfico en México porque son muchos los que podrían estar en la cúpula del poder y que están implicados en ese delito del narcotráfico junto con él que por esa misma razón pudiera ser que anden con pies de plomo uno de esos casos sin duda alguna es el caso de los 43 de Yotzinapa cómo está asociado García Luna en el caso de los 43 de Yotzinapa porque seguramente seguramente García Luna recordemos que aún cuando ocurrió el caso de Yotzinapa en el 2014 y ya García Luna no estaba en actividades de secretario de seguridad pública hay que recordar que García Luna tenía una empresa de que vendía software y hardware espía a la Secretaría de la Defensa Nacional y hay que recordar que ese software y ese hardware espía que les vendía a la Sedena la empresa de García Luna tenía una copia tenía un programa espejo que se podía monitorear lo que estaba monitoreando el que estaba espiando es decir García Luna espiaba a la Sedena cuando la Sedena estaba espiando espiaba a los espías exactamente él espiaba a los espías entonces toda esa información por supuesto esa es la que la que podría ser que Genaro García Luna sepa a ciencia cierta cómo estuvo la desaparición de los 43 ¿por qué te menciono la desaparición de los 43? porque en México al momento se sabe que no hay avances en ese tema no hay más investigación parece que todo quedó estancado pero a final de cuentas los desaparecidos los muchachos los 43 estudiantes están muy ligados a la desaparición bueno a unos camiones que llevaban cocaína esa cocaína era propiedad de un grupo delictivo socio de Francisco Patrón Sánchez y Francisco Patrón Sánchez pudo haber llamado otro vamos a manejar como hipótesis pudo haber llamado por teléfono a su padrino el general Salvador Cienfuegos Cepeda que en aquel tiempo era el secretario de la defensa nacional y pudo en reprimenda en correctivo haber ordenado el propio general Salvador Cienfuegos Cepeda el asesinato de los 43 muchachos de Yotzinapa esa es la hipótesis la hipótesis que seguramente el propio Genaro García Luna está manejando en el gobierno norteamericano que le podría cargar como un bono extra ya no nada más a la responsabilidad de narcotráfico del general Salvador Cienfuegos Cepeda sino también a la responsabilidad histórica de la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa y eso es con lo que podría estar Genaro García Luna negociando en forma muy intensa ahora las negociaciones de García Luna con el gobierno norteamericano para no quedarse en prisión pues ya creo que están siendo apresuradas desde que la Interpol ha establecido una ficha de búsqueda y localización en contra de la esposa de Genaro García Luna y además hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos así actúa al Chapo Guzmán lo acorralaron también de la misma forma cuando el Chapo Guzmán no se ablandó no quiso soltar información fue cuando justamente fueron contra su esposa Emma Coronel que ya sabemos que terminó en prisión y que bueno ya está por si no es que ya salió ya está finiquitado el asunto con el gobierno norteamericano y en este caso podría ser que en el caso de García Luna se esté posponiendo esa sentencia porque García Luna puede estar en esos momentos deposando integrando evidencias con sus dichos para demostrar la participación de uno o de muchos más actores políticos mexicanos que estarían dentro del narcotráfico hablamos del caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda porque es el caso creo que es el caso más importante más importante que el gobierno norteamericano no ha podido finiquitar y que es una espinita en el corazón del gobierno norteamericano porque el general Cienfuegos Cepeda pues ya estaba detenido en Estados Unidos y una operación oficial del gobierno mexicano hizo que lo liberaran literalmente para ser procesado en México y en México pues en México es el país de la impunidad por esa razón se le dejó en libertad pero allí está Gerardo García Luna en estos momentos tratando de negociar seguramente aportando las pruebas que él documentalmente las puede sostener para poder alcanzar la libertad pues que le va a dar el regreso a la vida porque 20 años que sería la condena mínima pues es una vida querido José Luis sí totalmente y fíjate que ahorita que estabas haciendo esta recapitulación y ligándolo al tema de las posibles pruebas que él podría presentar marco esta hipótesis y bueno no hipótesis marco este asunto y lo traigo a colación aquí a la mesa para conocer también tu opinión respecto a ese tema que tú has escrito varias investigaciones respecto al caso bastante buenas no sé tú qué opines respecto al testimonio del grande Sergio Villarreal Barragán acerca de el igual testimonio o cooperación de Edgar Bate y este fiscal de Nayarit inclusive del Lobo Valencia Oscornava Valencia y el testigo clave Jesús Reinaldo Zambada García el rey Zambada yo creo que a juicio personal a una opinión personalísima yo no creo que le haya pegado tanto los testimonios y los dichos de estos personajes tanto como le puede estar pesando la huella que trae cargando o todo el asunto que podría ser de cooperación internacional con pues la información confidencial que él tiene para cooperar con Estados Unidos a que voy yo siento que no los dichos de estos personajes porque nunca se presentaron pruebas en contra de García Luna sino más bien fueron testimonios de ellos in situ o sea cuando tuvieron convivencia directa con él porque no hubo fotografías porque no hubo videos porque no hubo algo que lo detallara un documento un cheque algo en que lo involucraron lo comprometiera tú cómo ves ese asunto para cerrar este segundo bloque crees que el peso de las declaraciones de estos testigos influyó para su condena o crees que el gobierno de Estados Unidos lo quiso presionar en ese tenor para obtener información confidencial que está por revelar en este en esta segunda en este este segunda oportunidad que tiene pues en esta audiencia que definirán si es culpable o no en marzo del 2024 yo pienso que que más bien es una presión de Estados Unidos los testimonios que ya decías tú de Nava Valencia de Edgar Beitia de Reinaldo Zambada perdón de Reinaldo Zambada de todos ellos creo que son situaciones que como de cajón como que eran declaraciones de cajón pero que no tenían tanta fortaleza pero que fueron magnificadas seguramente por la Fiscalía Norteamericana donde ya estaba dado el propio García Luna ya estaba dado ya lo tenían dado y fue más bien un show mediático para presionarlo en forma intensiva para tratar de aflojarlo un poquito y que soltara información sobre otro pez gordo hay que recordar que Genaro García Luna su juicio se deriva de la información que aportó en su momento el juicio del Chapo Guzmán y entonces es cuando se derivan dos vertientes de investigación una sobre Genaro García Luna y otra sobre el padrino sobre el general Salvador Cienfuegos Cepeda la del padrino no prosperó la de García Luna sí prosperó y creo que allí es donde Estados Unidos está poniendo toda la carne al asador para tratar de alguna forma de obtener información certera asustar hasta el extremo a Genaro García Luna y obtener más información certera ya no nada más sobre el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda creo que podríamos estar hablando incluso de algún expresidente de México Felipe Calderón Enrique Peña Nieto que podrían estar siendo objeto de investigación del gobierno norteamericano y que en estos momentos Estados Unidos salió de pesca con Genaro García Luna y están tratando de encontrar alguna vertiente por donde si no iniciar un proceso de investigación sí tener algunos argumentos frente al gobierno mexicano para dejar de confiar o más bien para manifestar una desconfianza de colaboración de combate al narcotráfico Mira con ese con ese gran cierre déjame ir a una pausa y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir conversando acerca de Genaro García Luna y estos secretos que él tiene también en la mafia El pasado 24 de julio el juez Brian Cohen estableció el siguiente calendario de actividades respecto al caso de García Luna en Estados Unidos Moción de defensa posjuicio 15 de diciembre del 2023 Audiencia de oposición del gobierno 19 de enero del 24 Audiencia de respuesta de la defensa 2 de febrero del 2024 Sentencia 1 de marzo del 2024 a las 10 horas de Nueva York Las fechas fueron modificadas según la solicitud presentada por la defensa de Genaro García Luna Cabe mencionar que el exsecretario de Seguridad Pública de México fue declarado culpable de cinco cargos criminales por un jurado en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York el 21 de febrero después de un juicio de cuatro semanas La acusación giraba en torno a que García Luna aceptó millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa cuando ocupaba puestos federales durante las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón para proteger sus operaciones de narcotráfico después de un desfile de testigos pero ningún documento o grabación de por medio el exfuncionario a quien también denominaban el metralleta por su modo tartamudo al hablar fue declarado culpable de conspiración para importar drogas desde México y varios países de Centro y Sudamérica a Estados Unidos Regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia estamos conversando acerca de Genaro Garceluna este personaje que actualmente tiene 55 años de edad habría estudiado ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana y se habría acercado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en el 1988-1994 como espía había ingresado al CISEN a este centro a este gran centro de investigación y seguridad nacional hoy Centro Nacional de Inteligencia y poco a poco se fue involucrando en la vida pública en el tema de secuestros en temas de montajes hasta que quizás la ambición desmedida por este poder lo fue orillando a relacionarse más con el crimen organizado mi querido Jesús en este en este último bloque a mí me gustaría preguntarte algo que decías tú en el bloque pasado hablabas acerca de que el gobierno de Estados Unidos salió de pesca con la insignia García Luna para quizás apuntalar hacia otros elementos de mayor jerarquía del gobierno mexicano y me refiero a presidentes inclusive expresidentes del país ¿tú crees que esa será la nueva vertiente ahora de la justicia norteamericana para evitar este flujo de drogas esta venta de drogas inclusive el fentanilo ir por peces más gordos como coloquialmente se dice para presionar al gobierno de México porque ya agarraron la chapo yo no veo que el flujo de fentanilo baje ya agarraron al rey al rey zambada al vicentillo a edgar beitia al lobo valencia cada vez agarran más tienen a Emma coronel en algún momento a la chapo diputada todo mundo está prácticamente yéndose a Estados Unidos o siendo capturado y enjuiciado pero yo no veo que el tráfico de drogas baje exactamente creo José Luis creo que ese es un punto medular tocas la fibra principal de este tema porque el gobierno norteamericano insiste como dices tú saliendo a salir de pesca a ir a buscar a dónde a dónde puede encontrar algo más el gobierno norteamericano no creas que todo es miel sobre hojuelas allá también las cosas se ponen allá difíciles cuando se trata de lograr presupuestos económicos para agencias como la DEA la DEA ha dado en términos generales muy poco resultado al gobierno norteamericano la DEA no detiene no incauta grandes cargamentos no desarticula grupos del narcotráfico en Estados Unidos y entonces a la DEA le exigen una cuota de recuperación de esas inversiones pues bastante alta y no le ha sido muy rentable las últimas empresas que ha tenido la DEA que aventarse en investigación no le han resultado del todo favorables no han podido desarticular al grupo de los chapitos no han podido desarticular concretamente al grupo del cártel de Sinaloa no han podido desarticular al cártel de los Zetas que les preocupa demasiado no han podido desarticular a la familia bueno al cártel de los arellanos pese a que casi todos los arellanos Félix ya están eliminados o sea le está saliendo muy caro al gobierno norteamericano mantener un aparato como la DEA y sobre todo su prestigio le está saliendo muy caro hay grupos internos que abogan por ir reduciendo cada vez más la aportación de recursos a la DEA y la DEA está sobreviviendo entonces por esa razón la DEA busca sale de pesca con este señor con Genaro García Luna porque si algo puede salvar a la credibilidad de la DEA que hace mucho no entrega un buen golpe bueno el Chapo Guzmán fue un golpe muy reciente es el golpe más reciente pero si tú te fijas la DEA se mantiene solamente del narco mexicano donde están los colombianos donde están los otros grupos que también introducen donde están los chinos los cárteles chinos que también introducen droga hacia Estados Unidos entonces por eso Estados Unidos está preocupado y por eso Estados Unidos por lo menos quiere ir para el consumo interno ya si se aplica o no la justicia es otra cosa pero por lo menos para el consumo interno si establecer una responsabilidad penal de algún pez más gordo que Genaro García Luna y por eso se está pensando en que por lo menos internamente en un comité con el Senado de Estados Unidos o en un comité interno se pueda ver y decir es que ubicamos a Felipe Calderón digo hablo hipotéticamente ubicamos a un presidente ubicamos a una red de generales del ejército mexicano ubicamos a un secretario de gobernación o a un secretario de marina o sea esos datos son los que ahorita está el gobierno norteamericano tratando de sacarle y de exprimir al propio Genaro García Luna y García Luna sabe de lo importante que es es como la muchacha bonita que sabe que va al baile y que todos van a querer bailar con ella y sabe lo que trae y eso es lo que hace y ahorita justamente Genaro García Luna sabe lo que trae y sabe que puede hacer lo que está haciendo por ejemplo posponer y posponer y posponer su fecha de sentencia porque él sigue aportándole si no les estuviera aportando datos interesantes para el gobierno norteamericano no hubieran pospuesto tres veces la sentencia quiere decir que hay hay algo de interés hay algo de importancia dentro de lo que aporta Genaro García Luna y eso es suficiente con eso es suficiente para es oxígeno puro para la sobrevivencia de la DEA y para poder seguir aspirando a los montos millonarísimos que le permiten operaciones pues no nada más en México también a veces se van a pasear los agentes de la DEA al cono sur americano o al norte de África o al sureste asiático no les da mucho resultado cuando ocupan un objetivo urgente y necesario es cuando vienen a México por eso está el caso que por cierto ha resultado un tropiezo para la DEA el caso de los chapitos concretamente de Ovidio Guzmán el caso de Rafael Caro Quintero que también es una espina que ya lleva muchas muchas décadas que no se la pueden sacar y eso eso los pone muy nerviosos por eso están buscando en un acuerdo con Genaro García Luna para que les dé los nombres de los que eran junto con él colaboradores del narcotráfico desde el Estado mexicano que sabían lo que estaban haciendo que eran parte de una red criminal del Estado del narcoestado mexicano que prevaleció al menos durante el gobierno de Felipe Calderón y que si a lo mejor ya será una decisión política si van o no van contra X o Y personajes de los que pueda aportar Genaro García Luna eso ya será decisión del gobierno norteamericano y de su política pero al menos si será también garantía de que están haciendo un trabajo de investigación ellos los de la DEA y también sería la tablita de salvación del propio Genaro García Luna fíjate hablabas de la de la sobrevivencia de esta agencia poderosa en Estados Unidos presuntamente poderosa la agencia antidrogas que inclusive ya también ha sido penetrada por las organizaciones criminales en México también se habla de muchos casos de corrupción a agentes de la DEA agentes del FBI de la CIA que tratan de pues amasar o obtener parte de esa fortuna proveniente de la venta de drogas y otros delitos en México lo digo con mucha responsabilidad son casos que han sido muy sonados y que también están como presuntos fíjate yo ahorita me metí rápido que hablabas de la DEA a la página oficial de la DEA y es increíble como la narrativa está enfocada al combate de drogas pareciera que la página está exclusivamente hecha para México porque te hablan de que hasta la fecha se han incautado más de 46 millones de píldoras de fentanilo el año pasado solamente 2022 se incautaron 58 millones de estas píldoras o sea 2023 apunta a que va a ser un año catastrófico para Estados Unidos y esta y esta panacea de este opioide sintético 100 veces más poderoso que la morfina dentro de los fugitivos más buscados adivina quienes aparecen aparece pues Nemesio Segura Cervantes el Mencho e Ismael Zambada García el Mayo y cuando tú le das ver más fugitivos aparece toda la lista de los chapitos y toda la red criminal de los chapitos que opera en esta en esta idea de seguir traficando drogas hacia Estados Unidos insisto creo que esta página está hecha exclusivamente para México y como bien mencionas no veo una voluntad política por parte del gobierno de Estados Unidos para atacar otros frentes inclusive para voltear a ver a otros países yo creo que nos estamos acercando insisto a una batalla más frontal en el combate a las drogas pero yo creo que matizada hacia los políticos mexicanos yo no dudo que en algún momento se quiera como han se han pronunciado otros mandatarios en Estados Unidos como Greg Abbott en Texas o como Ron DeSantis en Florida de querer mandar tropas de Estados Unidos directamente atacar a estos narcotraficantes digo faltaría mucho y tendrían que derogar bastantes leyes e inclusive atentar contra la soberanía nacional en México pero no dudes que en esta en este afán de querer acabar con el narcotráfico Estados Unidos apueste por algo mucho más fuerte mi querido Jesús totalmente de acuerdo creo que bueno ahorita la apuesta está puesta sobre la marcha sobre la mesa y creo que no hay no hay otra más que esperar y lo vamos a ver cuando llegue la sentencia le van a dar una sentencia mínima al propio García incluso podría ser entre las opciones posibles es que no le den ninguna sentencia porque se va a declarar testigo protegido y el gobierno norteamericano una vez que se declare y se ha reconocido como testigo protegido el gobierno norteamericano lo va a borrar de las listas de prisioneros ya no vamos a tener acceso público a saber qué es lo que está haciendo dónde está si está confinado si fue recluido si se le permitió la libertad si anda con un este sensor electrónico no vamos a saber nada de eso ya para entonces socialmente inmediáticamente Genaro García Luna habrá desaparecido y solamente aparecerá de vez en cuando posiblemente en alguna corte para dar algún testimonio o posiblemente en un cuarto de tortura en un cuarto de interrogatorio donde seguramente él contribuirá también a preguntar a algunos de los detenidos pero es un capítulo nuevo que se abre para México por supuesto a través de esta colaboración de Genaro García Luna y vamos a ver cuántos más pueden caer con las declaraciones de este personaje solamente para recordarle a la audiencia que García Luna podría enfrentar una pena mínima de 10 años una máxima de cadena perpetua por cada uno de los cargos que versan sobre él por ahí hay otro cargo de falsear unas una de hacer una declaración falsa disculpen y presentar una solicitud de naturalización en Estados Unidos entonces puede ser esta una condena de hasta 5 años insisto puede ser 10 20 30 o hasta inclusive una cadena perpetua pero auguramos dando estos datos que podría haber una negociación el próximo mes de marzo del año 2024 mi querido Jesús grandes luces grandes pues digamos detalles acerca de lo que podría ocurrir con el exsecretario de seguridad pública de México muchas gracias por este episodio por favor dinos dónde te puede encontrar la gente para que siga gozando de estas investigaciones y pues seguirte la pista a ti como autor como escritor gracias querido José Luis pues me encuentro en redes sociales estoy en facebook como Jesús Lemos Barajas en twitter estoy como arroba Lemos Barajas y también estoy en el youtube estoy en mi canal como j.jesulemusbarajas entonces ahí me pueden encontrar ahí podemos platicar todos los días transmito de las 9 a las 10 de la mañana y también si van por las librerías me encuentran en cualquiera de los 12 libros que he escrito todos casi relacionados con el narcotráfico mi libro más reciente el fiscal imperial creo que todavía quedan algunos algunos este títulos algunos libros por ahí porque prácticamente está censurado lo retiraron de las librerías la editorial Harper Collins decidió retirarlo de las librerías no sé la decisión simplemente lo retiraron y pues se está agotando yo les recomiendo que si lo quieren ver pues están todavía los últimos tomos por ahí presentes en algunas librerías mi querido Jesús muchas gracias a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como joseluis montenegro arroba montenegro jluis leer muchos de estos artículos también relacionados con crimen organizado en independent en español donde colaboro síganme en mi canal de youtube joseluis montenegro también tengo para hoy una cuenta de tiktok donde he subido varios episodios varias entrevistas con personajes del mundo de lampa incluida Sandra Ávila Beltrán la reina del pacífico también está disponible en mi libro en versión digital narco juniors los herederos del poder criminal muchas gracias por su preferencia y nos escuchamos en el próximo episodio de mundo narco